Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia, es la injusticia del hombre hacia la mujer, Mahatma Gandhi. Mohandas Gandhi fue un pensador y político indio que se le conoce con el sobrenombre de Mahatma o Mahatma Gandhi o Vapu. Fue uno de los padres de la independencia de la nación india y la desaparición del Raj británico mediante el uso de la no violencia. Gandhi nació en Port Bandar, un pueblo costero de la India. No podemos tener una revolución que no involucre y libere a las mujeres. John Lennon John Lennon fue un cantante y compositor inglés que saltó a la fama por ser el fundador de Los Beatles, junto con Paul McCartney, con quien formó una de las parejas de compositores más famosos y con más éxito de la historia de la música pop. ningún país alcanzará su potencial a menos que recurra al talento de nuestras esposas y nuestras madres y de nuestras hermanas y nuestras hijas. Barack Obama Barack Hussein Obama II, más conocido como Barack Obama, es un político estadounidense, el 44º presidente de los Estados Unidos de América, que ocupó el cargo entre el 20 de enero de 2009 y el 20 de enero de 2017. fue el primer afroamericano que ocupó el cargo. La libertad no se puede lograr a menos que las mujeres se hayan emancipado de todas las formas de opresión. Nelson Mandela Nelson Roliglala Mandela fue un político sudafricano, uno de los líderes emblemáticos de la lucha contra el sistema político del apartheid, y llegó a ser el primer presidente de la República de Sudáfrica elegido por sufragio universal a las primeras elecciones nacionales no raciales de la historia del país. La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Kofi Anand Kofi Atta Anand fue un diplomático ganés, séptimo secretario general de las Naciones Unidas entre 1997 y 2006. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2001. Las mujeres son responsables de dos tercios de los trabajos realizados en todo el mundo, y sin embargo, ganan sólo el 10% de los ingresos totales y sólo el 1% de las propiedades. ¿Hay igualdad? Hasta que la respuesta no sea sí, no podemos dejar de preguntárnoslo. Daniel Rofton Cricke Williams, más conocido como Daniel Cricke, es un actor de cine, teatro, televisión y voz inglés. Reconocido por sus papeles en películas de acción y aventuras. Cuando las mujeres tienen poder, mejoran inmensamente las vidas de todos los que están a su alrededor. Príncipe Harry El príncipe Enrique, duque de Sussex, nacido Henry Charles Albert David y conocido como Harry, es el hijo menor del príncipe Carlos de Gales y la fallecida Diana de Gales, nieto de la Reina Isabel II del Reino Unido. El éxito de cualquier sociedad depende de la participación completa de las mujeres en la vida política, económica y social, porque cuando las mujeres tienen éxito, todos lo tenemos también. Justin Trudeau Justin Trudeau es un político canadiense, primer ministro de Canadá desde 2015. Desde el 2013 es también líder del Partido Liberal de Canadá y desde 2008 parlamentario por el Distrito de Papinó. Es hijo del también primer ministro Pierre Trudeau, uno de los líderes mejor valorados de la historia moderna de Canadá. La democracia no se puede entender sin el feminismo. Íñigo Errejón Íñigo Errejón es doctor e investigador en ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Ejecutivo de la Fundación CEPS. Habla el catalán con una gran corrección sin ninguna dificultad. Donde hay más mujeres en el poder, hay más igualdad en derechos. José Luis Rodríguez Zapatero Es un político español, siendo el quinto presidente del gobierno del actual periodo democrático español, tras ganar las elecciones generales del año 2004, y el segundo del Partido Socialista Obrero Español, después de que Felipe González ostente el cargo de 1982 a 1996. El primero que comparó a la mujer con una flor fue un poeta, el segundo un imbécil, Voltaire. François-Marie Arouet, llamado Voltaire, fue un escritor y filósofo francés del siglo de las luces. Marcó el siglo XVIII y ocupó un lugar particular en la memoria colectiva de los franceses. Dalai Lama Me llamo a mí mismo un feminista. ¿No es así como se llama alguien que lucha por los derechos de las mujeres? Dalai Lama Dalai Lama es el título de la Autoridad Suprema de Tíbet y uno de los títulos religiosos más importantes del budismo tibetano. El machismo es como una enfermedad que tiene que ser curada. Si pudimos erradicar la polio, no veo por qué no vamos a poder erradicar el machismo. Alan Alda Alan Alda o Alfonso Joseph de Abruzzo es un actor, escritor, director y a veces activista político estadounidense. Es conocido por su papel de Hawkeye Pierce en la serie de televisión MASH y como animador de Scientific American Frontiers, un programa de televisión. Alfonso Joseph de Abruzzo Ante Dios, todos somos igualmente sabios e igualmente insensatos. Albert Einstein Albert Einstein Affi fue un físico de origen alemán nacionalizado posteriormente suizo y estadounidense. Fue el científico más conocido e importante del siglo XX. ¿Quiénes son tus heroínas favoritas en la vida real? Las mujeres de Afganistán, Irak e Irán que arriesgan sus vidas y su belleza para desafiar la inmundicia de la teocracia. Christopher Hitchens Christopher Hitchens fue un escritor y periodista angloestadounidense que colaboració en publicaciones como New Statement, The Nation, The Atlantic, London Review of Books, The Times Literary Supplement, Slate y Vanity Fair. Licenciado en Filosofía, Ciencias Políticas y Economía por el Balliol College de Oxford. La primera igualdad es la equidad. Victor Hugo Fue uno de los más importantes escritores del romanticismo francés y a menudo es identificado como uno de los mejores poetas franceses. Algunas de sus obras más conocidas son Los Miserables, Nuestra Señora de París y El último día de un condenado. Dos millones de mujeres y niñas son traficadas cada año para la prostitución, los trabajos forzados, la esclavitud o la servidumbre. Estas mujeres son nuestras hermanas y nuestras hijas, nuestras abuelas y nuestras madres. Esto es inaceptable y tiene que parar ahora. Antonio Banderas José Antonio Domínguez Banderas, más conocido artísticamente como Antonio Banderas, es un actor español establecido en Hollywood donde está desde el comienzo de la década de 1990. Se casó con Melanie Griffith y tienen una hija en común, Stella del Carmen. La mujer será realmente igual al hombre el día en que se designe a una mujer incompetente para un puesto importante. François Giraud François Giraud es un director y guionista franco-canadiense. Nació en Quebec. La carrera de Giraud comenzó en el circuito de vídeo de Arce de Montreal. El feminismo es la habilidad de elegir lo que quieres hacer. Nancy Reagan Nancy Francis Robbins fue una actriz, esposa del 40º presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Fue la primera actriz que obtuvo el título de primera dama de los Estados Unidos de América. Nació y se educó en el sur de New York City y se graduó en la Smith College. Sé lo suficiente como para entender que ninguna mujer debería casarse con un hombre que odia a su madre. Martha Gellhorn Era una novelista estadounidense, escritora y periodista, considerada una de las corresponsales de guerra más importantes del siglo XX. En 1958, obtuvo el prestigioso premio literario O. Henry. Nació en Quebec Gracias por ver el video.